Una pregunta que me hacen todas las semanas por mail, por redes sociales, por todos lados es ¿Cómo cuido la batería de mi dispositivo al máximo? Y justamente acerca de eso vamos a hablar en este video. El día de hoy tenemos un anuncio especial por parte de la gente de Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles de clases para personas creativas y curiosas de todos los niveles. No importa si no tienen conocimiento acerca de un tema en particular, justamente Skillshare se adapta a voz. Y se preguntarán, che, ¿y clases de qué? Bueno, tienen de. Ilustración, diseño gráfico, fotografía, diseño de UI y UX, animación, producción musical, productividad, marketing y más. La mayoría de los cursos duran menos de 60 minutos y están compuestos por clases cortas para que puedas hacer todo tu tiempo y sin que nadie te corra, a diferencia de lo que estoy haciendo yo para grabar esta publicidad bien rápido. ¿Querés aprender a escribir? Bueno, Skillshare tiene un montonazo de clases al respecto. Por ejemplo, para aprender a escribir novelas gráficas o, ¿por qué no? Escritura creativa en general, como esta de Emily Gould, que dura menos de media hora y tuvo más de 34.000 alumnos. Por último, y lo mejor de todo es que no hay publicidades, cuesta menos de 10 dólares por mes utilizando la suscripción anual. Y además, las primeras mil personas que utilicen nuestro link que está debajo en la descripción van a poder acceder a un periodo de prueba gratuito por tiempo limitado. Así que aprovechen ese link una vez más abajo en la descripción. Tengan en cuenta que esta guía no es exclusiva para smartphones, sino que vale para básicamente cualquier dispositivo que tenga una batería de iones de litio, o sea, li-ion o polímero de litio o cualquiera de las baterías de última generación en general. Porque sí, hace muuuuuchos años existieron unas baterías que, si por ejemplo no las dejamos cargar al 100% a la primera vez, entonces quedaban con un efecto memoria. Todo eso ya no existe al día de hoy en cualquier producto relativamente actual. Y con esto no me refiero a los que salieron en 2020, 2019, sino los últimos fácil 10-15 años. Antes de comenzar con todos los tips, mi consejo número uno para el caso de teléfonos y tablets es que simplemente utilicen a su dispositivo. O sea, lo tienen que cargar un día al 100% o no llegan y lo dejan un poquito menos. No pasa nada. El producto trabaja para ustedes. Yo sé que cuesta muchísimo comprar estos artefactos electrónicos que cada vez cuestan más caro, pero al final de cuentas lo más probable es que cambien su teléfono en unos años. No les digo en 6 meses, pero probablemente en 5 años o menos tengan otro dispositivo. Con esto no estoy fomentando el cambiar constantemente de dispositivo, ni les estoy diciendo que siempre tengan lo de última generación, pero que simplemente no sufran tanto y carguen al máximo, por ejemplo, a su teléfono cuando lo necesitan. Y no queden supeditados a no poder, por ejemplo, utilizar la cámara o el GPS por más de una hora porque saben que si no, después no van a llegar al final del día porque no cargan su teléfono al máximo o porque quieren cuidar la batería al máximo. Tengan eso en cuenta, por favor. Disfrútenlos. Para eso están. Entonces, ¿cuáles son las variables en juego y cuáles son las mejores prácticas? El enemigo número uno de todas las baterías es el calor. A medida que se va elevando la temperatura, corremos cada vez más riesgo de dañar irreversiblemente las celdas de cualquier batería. Así que ojo con eso. ¿A qué me refiero? Si van a cargar su teléfono con el cargador que vino dentro de la caja con el cable original y demás, listo. No hay ningún problema con respecto a ese tipo de carga. El problema está cuando, por ejemplo, tenemos una funda de esas que se doblan 7 veces y que terminan haciendo que nuestro teléfono tenga 45 milímetros de espesor y que el calor que se genera no puede escapar por ningún lado. O, por ejemplo, si estamos utilizando un powerbank en la mochila o en la campera o en el bolso o lo que sea y tenemos todo esto junto, ya la batería va a calentar, el teléfono va a calentar y encima lo vamos a tener adentro de, por ejemplo, un bolsillo. Entonces el calor no va a poder escapar a ningún lado y se va a acumular todo acá. O, ¿por qué no? Si están cargando su teléfono a la noche y en vez de hacerlo arriba de una mesita de luz lo hacen debajo de la almohada. Eso es lo peor que pueden hacer. Es decir, el calor se va a seguir acumulando ahí y encima podrían, en un caso extremo, correr riesgo de incendio, lo cual no es ningún chiste. Así que ojo con eso. Con esto no les digo saquen la funda común relativamente finita de su dispositivo, tablet o lo que sea cada vez que lo cargan, pero tengan esto bien si, por ejemplo, son de utilizar esas fundas ultra gruesas con orejas y cosas bien locas. Mirá, ahí te saco el night shift, Flan, si no me hinché las pelotas. Con que sepia, sepia, ahí tenés. Es más, Apple tiene un artículo en su web, que se los vamos a dejar linkado abajo en la descripción, en la cual nos cuentan cómo maximizar la vida útil de nuestra batería. Y si bien está muy orientada a sus dispositivos, por cuestiones que ahora les voy a comentar, la verdad es que en general los tips aplican para todas las baterías. Entonces, acá vemos que ellos nos muestran un rango de temperaturas en las cuales el dispositivo va a operar correctamente, porque fue diseñado para operar entre esas temperaturas. Esto no significa que si, por ejemplo, están en un lugar con una temperatura altísima, por ejemplo, 43 grados Celsius, cosa que no se lo deseo a nadie, pero que sucede, no significa que el equipo no va a funcionar, solamente que la batería tal vez no va a operar correctamente, o se va a descargar más rápido todavía, o va a generar más calor del que debería para esos componentes. Y lo mismo es válido para el otro extremo, es decir, es muy normal que, a medida que la temperatura disminuye bastante, digamos, de 10 grados Celsius para abajo, especialmente cuando están más cerca de los 0 o 2 grados, entonces vamos a ver que las baterías se descargan mucho más rápidamente. Esto es algo súper evidente cuando, por ejemplo, salen a sacar fotos, y la cámara, en vez de poder tomar hasta un máximo de 400 fotos, toma hasta un máximo de 320. Esto es súper común, me ha pasado, y es algo que pueden comprobar por ustedes mismos. Pero vuelvo a lo mismo, si tienen que salir a trabajar y o a sacar fotos, entonces vayan y usen ese dispositivo. Solamente tengan en cuenta estos tips a la hora de considerar en dónde están y por cuánto tiempo están, o si, por ejemplo, van a ir a un lugar con muchísimo frío, tengan avión en vez de llevarse una sola batería, dos o más. Vamos entonces a algo un poco más concreto. ¿Qué onda con los cargadores? Bueno, tal vez nunca les prestaron atención, pero fíjense lo que dice acá. O, por ejemplo, lo que dice acá. Y lo mismo en este otro caso. No necesitan ser técnicos electrónicos para entender qué es lo que están mostrando acá. Fíjense que este es un cargador rápido de 18 watts. Esta es la potencia máxima que puede entregar el cargador por esta salida USB tipo A. Y después acá tenemos valores de tensión en B corta, o sea, volts, y de corriente en A, o sea, amperes. Si quieren calcular la potencia es muy fácil, multiplican la corriente por la tensión, o sea que 5 volts por 2 amperes son 10 watts. La carga estándar a través de USB 2.0 llega hasta un máximo de 5 volts 2 amperes. Ahora, las cargas rápidas son distintas dependiendo del protocolo que utilicen. Entonces, tenemos, por ejemplo, Quick Charge, que puede ser 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 de Qualcomm. Y después tenemos otro estándar que se llama Power Delivery, que es lo que se está utilizando mayormente en los dispositivos de última generación. En algunos tipos de carga rápida, como por ejemplo la Quick Charge, se suele elevar la tensión en vez de la corriente. Y en el caso de Power Delivery, se suele elevar la corriente en vez de la tensión, que, por ejemplo, puede quedar clavada en 5 volts, y después la corriente puede ir de 2 a 3 a 5 a 6 amperes, o lo que sea. Igual, ojo, porque esto no es fijo y puede cambiar en cualquier momento. Puede ser que, por ejemplo, una laptop utilice un mayor nivel de tensión e incluso mayor nivel de corriente que lo que se suele utilizar. Pero, todos, y voy a decir acá 99,99999% por las dudas, los cargadores que tengan algún tipo de ficha USB, ya sea tipo A o tipo C, permiten cargar la gran mayoría de los dispositivos que aceptan este tipo de entradas. Es decir, si, por ejemplo, utilizan un cargador convencional de 5 volts, 2 amperes, en cualquier producto, auricular, teléfono, lo que sea, bueno, va a poder cargar hasta un máximo de 5 volts, 2 amperes. Y ahí va a mantener fija la tensión en 5 volts, y después va a variar la corriente en amperes. Entonces, la corriente que se le va a entregar al dispositivo va a ser aquella que pueda tomar, o que le pida al cargador. Así que, por ejemplo, podríamos tener un cargador de 5 volts, 2 amperes, y estar cargando unos auriculares que solamente pueden tomar hasta 5 volts, 1 amperes. Y es lo más normal del mundo. Así que, no se preocupen si no utilizan ese cargador al máximo. No es que tienen que cambiarlo, conseguir uno que sea de 5 volts, 1 amperes. No, eso se ajusta automáticamente. Lo mismo para el caso de carga rápida. Por eso es que les mostré estas características en cada uno de estos cargadores. Fíjense que tenemos diferentes niveles de tensión y de corriente, como por ejemplo, 3,6 volts a 6,5 volts con 3 amperes de corriente, o 6,5 a 9 volts con 2 amperes de corriente, y después uno más acá a la derecha. Si utilizan un cargador rápido para un producto que no puede utilizar carga rápida, también va a quedar en 5 volts, 2 amperes como máximo. Así que, tampoco se preocupen. No es que van a quemarlo, porque acá tenemos la posibilidad de utilizar un mayor nivel de tensión. Esto se ajusta todo automáticamente también. Aunque, ojo, obviamente siempre tenemos las recomendaciones del fabricante que siempre les va a decir que utilicen cargadores originales, que son los de su propia marca, y no necesariamente para venderles más cargadores de su marca, excepto por Apple. Bueno, sino por cuestiones legales y porque ellos mismos desarrollan sus cargadores, entonces se pueden quedar tranquilos que lo que ellos les están entregando debería funcionar correctamente. Por ende, esto no significa que no puedan cargar a su teléfono Samsung con un cargador o un teléfono Motorola. Pero, en el caso raro que justo llegue a suceder algo y tienen que demostrarlo, entonces, si estaban utilizando un cargador diferente, es posible que ya sea el seguro o en un juicio o lo que sea, puedan no tomarles alguna demanda o que no se las den al lugar de ninguna forma por este pequeño detalle. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los cargadores de Tronsmart que no están auspiciando este video, sino que los vengo utilizando hace años, y también los de Anker. Son muy, muy buenos. Los voy a dejar abajo en la descripción alguno que otro link referido. ¿Qué sucede entonces con la carga rápida? ¿Va a dañar más rápidamente nuestro dispositivo porque tenemos la posibilidad de que se genere más calor? Y técnicamente, sí. Pero depende mucho de cómo es que esté todo esto controlado. Hay algunos cargadores que concentran la mayor cantidad del calor en el transformador y no en el dispositivo al cual le van a hacer llegar toda esta energía. Como, por ejemplo, es el caso de OnePlus. Pero, si empezamos a comparar carga rápida, por ejemplo, de 18 watts a algunas recontralocas de 60 u 80 watts, entonces, sí, van a cargar mucho más rápido, pero generarían mucho más calor. De todos modos, tengan en cuenta que la carga de una batería es en forma de curva. No es una recta perfectamente lineal. No es que va del 0 al 100% a la misma velocidad, sino que al principio puede tardar un poquito, después se puede acelerar un poco, digamos, como en el medio, entre el 10, 15, 20% al más o menos un 80%. Y, generalmente, los últimos 10 o 20% de carga de una batería se hacen mucho más lentos, ya sea por una cuestión técnica física de la batería y o por cuestiones de software del dispositivo que estamos cargando. Algunos teléfonos nos permiten seleccionar de forma discreta si queremos que el dispositivo cargue de forma lenta a drede, limitándola a un máximo de 5 volts, 2 amperes, o sea, de 10 watts, o que lo podemos liberar al máximo que se pueda. Al mismo tiempo, podemos seleccionar un límite de carga. Esto no está disponible en todos los dispositivos, pero espero que sea algo que se pueda hacer eventualmente en la gran mayoría. Ah, por ejemplo, un 80, 90 o 100%. ¿Por qué es esto? Bueno, prestan atención. Si quieren maximizar la vida útil de una batería, tienen que conocer qué son los ciclos de una batería. Entonces, los ciclos nos van a decir básicamente cuántas veces podemos cargar por completo y obviamente descargar esa batería antes de que muera o simplemente deje de funcionar correctamente. Pongámosle que, por ejemplo, un teléfono tiene una batería de X capacidad, pero que tiene una vida útil más o menos de 500 ciclos. Cada ciclo se completa cuando va del 0 al 100%, pero esto no significa que sea cuando nosotros cargamos nuestro dispositivo del 0 al 100%, sino que, por ejemplo, un día lo tenemos al 50% y cargamos ese 50% restante, listo, consumimos la mitad de un ciclo. Al día siguiente hacemos lo mismo, o sea, cargamos un 50%, ya sea si lo hicimos de 0 a 50 o de 50 a 100 o de 30 a 70, da igual, entonces utilizamos esa otra mitad del ciclo y ahí consumimos un ciclo de la batería. Por eso es que algunos dispositivos se escudan en tener una batería enorme como el Zenfone 7 Pro que tiene una batería de 5000 mAh o el ROG Phone 3 con una batería de 6000 mAh porque técnicamente al necesitar cargar menos a este dispositivo porque por fuerza bruta la batería dura más, vamos a tener una vida útil más larga en general. Para el caso contrario, es decir, si tenemos un dispositivo cuya batería es muy pequeña que requiere que la carguemos constantemente, va a hacer que gastemos sus ciclos mucho más rápido. Pero también hay otro tema y tiene que ver con entre qué porcentajes de carga nos mantenemos, entonces, se sugiere en general y esta no es una regla y que siempre va a ser así pero es la sugerencia de unos cuantos fabricantes de primera línea que nos mantengamos si queremos maximizarla realmente al palo entre un 20 y un 80% es decir, que no descarguemos la batería por debajo de 20 y que no la carguemos por encima de 80. La verdad es que estar pendiente de esto todos los días honestamente es bastante monesto y por eso es que les dije lo del principio, el equipo siempre tiene que trabajar para ustedes y recuerden que una vez más por más que estemos utilizando teléfonos como ejemplo porque lo más fácil y más chiquito para mostrar acá vale también para auriculares o cualquier otro producto. Ahora bien, dos cosas muy importantes ¿qué pasa si no vamos a utilizar un dispositivo por un rato largo? Digamos, semanas o meses entonces, en general se sugiere que no dejemos el dispositivo cargado al 100% sino que lo descarguemos al más o menos 50% y después recién ahí lo guardemos. Y si bien, varios fabricantes sugieren cargar al dispositivo cada 6 meses mi sugerencia personal es que excepto en casos en donde tengan productos de primera línea no digo de alta gama sino de marcas absolutamente reconocidas en las cuales pueden realmente confiar si por ejemplo tienen algunos auriculares que compraron muy baratos algunos True Wireless que saben que tal vez son de una marca que no conocen mucho en la cual tienen un poco de dudas entonces si por alguna razón no los van a utilizar entonces cárguenlos una vez por mes al 50% si dejan un producto durante digamos un año dos años o lo que sea sin cargarlo de ninguna manera puede suceder que la batería se sobredescargue y que por más que lo conectemos a cualquier cargador no cargue de ninguna manera y haya que darle un shock eléctrico en términos generales para lo cual van a tener que llevarle un servicio técnico para revivir no siempre se puede esa batería y después recién ahí efectuar la carga así que ojo con esto y punto número dos ¿qué pasa con dejar conectado el dispositivo? cualquiera sea durante por ejemplo la noche o constantemente porque queremos que se cargue a la noche o no queremos que se gaste la batería bueno vamos a continuar gastando esos ciclos solamente que muy de a poquito es decir que el producto esté al 100% no necesariamente significa que va a cortar la carga y ya está y que va a seguir siendo alimentado por ejemplo el transformador sino que van a haber pérdidas internas por temperatura por resistencia entre la batería u otros componentes entonces van a ir muy muy de a poquito pero que a la larga se va a notar gastando esos ciclos para simplificar esto tengo una zapatilla o regleta o como le quieran llamar vamos a encenderla voy a conectar un cargador cualquiera y acá tengo un monitor de carga marca Satechi cuyo link lo vais a dejar abajo en la descripción y si me voy a guardar el plastiquito para ustedes así que 3, 2, 1 y al conectarlo a un dispositivo nos va a decir el nivel de tensión y de corriente al cual está cargando al mismo tiempo que la capacidad que cargó entonces fíjense que acá en tiempo real no hay ningún corte de cámara está subiendo 16, 17, 18 miliamperes hora y fíjense que está cargando a casi 9 volts y 2,57 amperes o sea digamos 2 por 9, 18 un poquito más de 20 watts que pasa si por ejemplo activo la carga lenta inmediatamente va a bajar lo que tenemos acá fíjense limita la corriente y la tensión esto efectivamente va a generar menos calor como les dije anteriormente pero si yo dejo esto acá durante toda la noche y pongámosle que este dispositivo llega al máximo o sea al 100% de su carga no importa cuánto tiempo tome acá vamos a tener una capacidad que hayamos cargado o sea 56 o qué sé yo 4000 miliamperes hora lo que sea después de dejarlo un día entero más en vez de decir 4000 diría 4010 o 4050 o 4200 es decir habría cargado más justamente por estas pérdidas que se van dando a lo largo del tiempo un pequeño detalle si tienen un dispositivo que no les permite seleccionar manualmente si quieren utilizar una carga rápida o no lo que pueden hacer es directamente limitarlo con el cargador es decir en vez de utilizar un cargador con carga rápida se consiguen uno de una marca en la cual confíen preferentemente de la misma de su producto que tenga un máximo de 5 volts 2 amperes entonces ahí ya está el producto no va a poder hacer nada más van a cargar 10 watts y listo que es una vez más carga lenta por último tres detalles hay algunas baterías que se autodescargan porque son súper inteligentes como por ejemplo las que se utilizan en los drones de DJI que si las dejamos solas sin conexión a cualquier cosa por tres semanas y las habíamos dejado al 100% van a entender que bueno listo estas baterías no se van a usar entonces van a bajar se van a ir descargando muy despacito y si se va a desperdiciar esa energía porque se va a disipar en forma de calor y van a quedar más o menos entre un 40 a 60% dos si quieren cargar algo de forma rápida o quieren mantener su dispositivo lo más fresco posible ojo con si por ejemplo están en un auto y tienen el teléfono montado en la salida del acondicionador de aire entonces puede ser que generen algo de condensación por esa diferencia importante de temperatura que tienen entre lo que sale de esas rendijas y lo que tenemos en el teléfono cosa que por ejemplo podría generar condensación adentro de un equipo que tal vez no esté perfectamente sellado que no tenga una certificación IP entonces que pueda ser dañado por esta humedad que se va a juntar toda acá adentro o por qué no adentro de los lentes así que ojo con eso y por último y por último y tercer punto a veces sucede que algunos productos no se usaron durante un tiempo y tal vez la batería no se sobredescargó pero sí puede pasar que tarden un rato largo en arrancar justo acá este levantó de una pero si su teléfono que no usaron en 5 meses no muestra ningún signo de vida durante los primeros 10 minutos todavía por lo menos no se preocupen déjenlo 20 minutos 35 una hora por ahí más o menos al principio puede ser que parezca que está recontra muerto y de repente levanta así que ojo con eso no lo descarten y lo manden a un servicio técnico puramente porque en los primeros 5 minutos parece como que no cargo nada hasta acá estamos con esta guía definitiva sobre carga de baterías tengan a bien compartir este vídeo con quien les parezca si les resultó útil no la carga rápida no es un invento desarrollado por las corporaciones para que las baterías nos duren menos y tengamos que comprar más sino que es una cuestión física o sea queremos meter más energía en un lugar en menos tiempo va a generar calor eventualmente esto se va a hacer cada vez mejor y a una temperatura cada vez menor pero la física es así y en esta casa respetamos las leyes de la termodinámica así que nuestras redes sociales abajo en la descripción canal de TN Instagram en Twitter por si nos quieren seguir ahí entre otras además tenemos un canal nuevo que se llama Supra News en el cual hablamos muy rápido y les contamos sobre las noticias de tecnología de los últimos días lo que sea suscripción acá a la campanita si quieren vernos contenido de Suprapixel o no hagan lo que tengan ganas soy Nico La Fishman y nos vemos en próximos vídeos y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias!